Tengo una fuente de vida que Dios me dé la bendiga Voy a buscar un nuevo cara de la pared entera conocida Porque la gente tiene la lengua dura Me tengo un tanto basura, eso se va a pasar Donde me veas, te quita me lavo, nunca peleas Qué mala, qué mala, suerte la mía si me puse Siempre me tiras y me des el mano Un poco abajo, siempre me echan abajo Qué mala, qué mala, suerte la mía si me puse Siempre me tiras, Dios mío, Dios mío ¿Qué será eso yo que nadie, nadie molesto? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!